El deteniente comentando sobre este hecho que se dio hoy en la tarde. Sí, hoy a eso de las 2 de la tarde recibimos una llamada aquí al teléfono del puesto de mando de la policía que en el lugar conocido como el barrio Casco García, precisamente del hotelito El Viajero, una cuadra al oeste, se encontraban dos ciudadanos expendiendo drogas. Fuimos al lugar y efectivamente va a este tipo que el nombre es Marvin Antonio Córdoba, le encontró en su bolsillo marihuana y que dio el peso de 16.2 gramos de marihuana. Es importante señalar que aquí en el municipio de Condega nosotros estamos en un plan permanente contra los expendedores de drogas. Y nosotros, la policía, necesitamos del apoyo de toda la ciudadanía porque no son más los expendedores de drogas que los ciudadanos honestos de este municipio. Por lo tanto, requerimos de la información y que nos apoyemos todos para que podamos acabar con la droga en este municipio. ¿Son rey incidentes? ¿Alguno otro de capturar? Sí, ya se les ha detenido por posesión menor de droga, por tenencia y se les ha puesto, pues, a la orden del juez por falta contra la salud pública. Pero ya en este caso, pues, el peso que hoy dio ya constituye un delito y van a pasar a la orden de la autoridad competente. ¿Cuál es el nombre del otro, pues, a la que capturaron? Se llama Nelson Javier Martínez Gutiérrez, este muchacho es de la comunidad de La Lima y hace algunos días fue detenido y, pues, se pasó a la orden del juez pero salió, pues, porque era una falta contra la salud pública y el juez le dio medidas. ¿Cuánto le encontró a él? Solo estaban juntos ahí, pues, estaban, pero la droga se le encontró a Marvin Antonio Córdoba. Sí, no, no, no. Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no Gracias. Gracias.